Una buena respuesta de los contribuyentes nogalenses ha recibido la Tesorería Municipal, ya que aprovechan los primeros meses del año para pagar el impuesto predial, para verse beneficiados con los atractivos descuentos que se ofrecen. El descuento que estamos dando en enero es el 12%, en febrero va a ser el 7% y en marzo el 5%. Pero aquí lo importante es que, de nueva cuenta, el Cabildo autoriza el 100% de los recargos. Vamos a estar hasta el 31 de mayo haciendo los descuentos del 100%. Se espera que al final del mes de enero, la Tesorería Municipal tenga las estadísticas finales de recaudación, con lo que se realizará una comparación de los recursos recaudados a meses anteriores. Estoy esperando el cierre de ejercicio de enero para hacer el comparativo de un ingreso presupuestado con el ingreso real y ahí vamos a detectar nosotros si se cumple con la ley de ingresos en el primer mes. Por último, la Tesorería hace un llamado a la ciudadanía para que se acerque a realizar el pago de sus impuestos, informando que se dará todas las facilidades para que se pongan al corriente. Les pido que pierdan ese miedo, que se acerquen a nosotros. Cualquier situación nosotros vamos a ayudar, vamos a apoyar al contribuyente. Guillermo Zabaleta, Meganoticias.